El león ocupa las regiones del continente africano, habitualmente alcanza con facilidad los 200 kilogramos de peso, pero algunos de esos ejemplares han llegado a pesar más de 400 kilogramos. La medida de su cuerpo ronda de los 2 a los 3 metros de longitud, siendo las hembras las más pequeñas. Tienen unas extremidades potentes, una fuerte mandíbula y unos dientes caninos de 8 cm. La coloración de su pelaje va desde un color beige claro hasta un marrón amarillento, rojizo u ocre oscuro. Los leones son los únicos felinos que presentan un diformismo sexual en la etapa adulta. Los machos poseen una densa melena de la que las hembras carecen. El tigre de bengala se encuentra en una variedad de hábitats como sabanas y bosques tropicales y subtropicales. Estos tigres pueden llegar a alcanzar hasta los 250 kilogramos de peso. Pueden medir hasta 3 metros desde la cabeza al final de la cola. Su pelaje superior es de un color naranja rojizo con rayas negras o grises, mientras las partes inferiores son blancas. Debido a una mutación genética, algunos tigres pueden llegar a tener el pelo de color blanco. El tigre siberiano habita una pequeña región boscosa en la frontera entre Rusia y China en los bosques de hoja perenne y bosques mixtos. Pueden llegar a pesar más de 400 kilogramos y superar con facilidad los 3 metros de longitud. El color de su pelaje a menudo es muy pálido, sobre todo en invierno, con rayas oscuras de color marrón oscuro en lugar de negro. Aunque también existen tigres siberianos de color blanco. Estos tigres son capaces de alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora en cortas persecuciones sobre la fría nieve del bosque siberiano. El ligre es un híbrido creado por el ser humano a través de la unión de un león macho con un tigre hembra. No se encuentran en la naturaleza, solo en zoológicos. Pueden llegar a alcanzar los 500 kilogramos de peso y medir cerca de 4 metros de largo. Muchos de los animales híbridos son estériles, pero en el caso del ligre no, aunque muchas de las hembras si llegan a serlo. Su aspecto es el de un gigantesco león con rayas de tigre difusas. Su pelaje es entre el naranja y el amarillo. Al igual que los leones, los ligres machos desarrollan melena. Se le considera el felino más grande del mundo. El jaguar habita en el bosque del Amazonas y América Central. Llegan a pesar hasta 160 kilogramos, siendo robustos y musculosos, pudiendo llegar a medir más de 2 metros. Su cabeza llega a ser voluminosa y tiene una mandíbula prominente. El color de sus ojos varía de un tono amarillo oro a un tono amarillo verdoso y sus orejas son relativamente pequeñas y redondeadas. Su pelaje suele ser de un color entre amarillo pálido y castaño rojizo. Además de ello, tienen la piel cubierta de manchas oscuras en forma de rosa para camuflarse en su hábitat selvático. El jaguar posee el mordisco más potente de todos los felinos.